¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su sección favorita de este canal de YouTube Chismedicina, episodio número 16 Chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina que está pa' cotorrear Chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina que está pa' cotorrear Y el día de hoy hay tres historias, bueno, de enfermeras, de médicos, de hasta de fisioterapia Entonces como siempre, el chismecito a todo lo que da Así que sin más, denle primero like a este video porque nunca le dan like Suscríbanse y píquenle al botón unirse para que comenten con todos los stickers Que el de LP, que el de cochinos, que el de ridículos, para que tengan todos los stickers Únanse a miembros Así que sin más, comencemos Historia número 1 El conducto diferente Amigos, hoy como me agarraron las prisas no he leído las historias Así que vamos, ustedes y yo vamos a reaccionar al mismo tiempo Porque a veces sí me da tiempo de leerlas antes, pero ahora no Entonces vamos a ver qué es lo que nos escribieron Dice, hola, te mando mi historia que está de no creerse Yo la verdad tengo poco siguiéndote Aunque ya me habían hablado mucho de ti y de tus videos Pero hasta que no pasó, no me la creía Así que ustedes luego creen Ay, que te los inventen No, todo es real, 100% real, no fake Pues vamos a ver, no nos dice nada más Su cuenta de Instagram está privada Pero bueno, nos manda la primera captura Dice, buenas tardes doctor Y pues no le conteste, era las 4 y media de la tarde Dice, después a la hora le dice Doctor, sigue siendo el número del doctor Omar Ya revisé su página de Facebook Y dice que sí sigue siendo su número No se haga conteste Dice, cuando puede contésteme los mensajes Es urgente Hay una vida en juego Amiga, pues si hay una vida en juego Llévale urgencias Y le manda su Su sticker del Majin Buu Esperando el tiempo Y le marco Y eran las 8 de las 10 de la noche Llamada perdida Llamada perdida Llamada Desde las 4 y media hasta las 10 de la noche Ay amiga Por eso no te contestan Por intensa Y acá Esa fue la primera captura Y dice Como no tenía registrado el número No contesté ni respondí mensajes Además de que era domingo a las 10 de la noche Al día siguiente recibí mensajes Pero ahora de otro número Al cual sí tenía registrado Es que no nos has dicho Que eres o que amigo Dice Bueno doctor, sí Porque le están diciendo doctor Dice 9.50 de la mañana Buenos días doctor ¿Nos podría proporcionar Su número de citas por favor? Hola buen día ¿Con quién tengo el gusto? Pues ahí dice Que con Juan amigo Dice Soy Juan Antonio Su paciente al que operó De los huevos Ay amigos por favor ¿Cómo que de los huevos? Dice perdón Me los cortó ¿Cómo que le cortó los Testículos por favor? Se los cortó De ser urólogo yo creo Dice ¿Tenía usted cáncer Varicocele O torsión testicular? Dice el Juan No Bueno no sé que sea eso O sea le hizo Orquiectomía Para los que no sepan El término Orquiectomía Es el término médico Para la resección Para cuando se quitan Los testículos Los huevitos Y la orquiectomía Tiene pues bastantes Varias indicaciones ¿No? La más común Es por ejemplo Cuando hay criptorquídea El término Orquí Significa testículos Entonces Criptorquídea Es cuando tienen El testículo arriba Y el problema De que se quede El huevito arriba Es que puede producir Más adelante cáncer Por ejemplo También cuando les hacen Esta castración Para las personas Que tienen cáncer De próstata O por ejemplo Como dicen Cuando hay cáncer Por ejemplo Un seminoma Hay que quitar El testículo O cuando hay un golpe O se tuerce El testículo Pues también Hay que quitarlo Pues yo creo Que hay que ser urólogo Dice ¿Tenía usted cáncer Varicoceles Cuando se inflama Una de las venitas De los testículos Y pues obviamente Se tuerce Luego también Me caen gordos Porque luego También los operan Y no saben De qué los operan ¿Me operaron? ¿De qué? No pues no se dé Por favor Pero bueno Vamos a ver acá Dice Pero me operó Para no tener más hijos Ah Pues es que ya Amiga Pero no te cortó Los testículos Esa es otra Otra idea Muy común Es que le vamos a hacer La vasectomía No porque me cortan Los testículos La vasectomía No es cortar Los testículos Dice Dice Ah ya Se refiere a la vasectomía Ándele Pero no le corté Los testículos Y dice Oh sí No pues no sé Ay cómo no va a saber Señor Pues que no se los siente ahí Y hay muchos señores Que no creen Gente que sigue creyendo Que la vasectomía Es cortar los testículos ¿Cómo creen Que se los van a cortar? ¿Tú crees chiquis? Dice O sea sí los tengo ahorita Yo sí me lo siento Yo sí me lo siento Y le mandó fotos De sus No me la Me le censuran ahí Le mandó fotos No le anden mandando fotos Luego así Mire lo que me salió Allá abajo doctor Cochinos Pero a ver Les explico Aprovechando esto Porque es muy común Lo de la vasectomía Y también aprovechando Lo del otro ridículo Del Juan Carlos Acosta La vasectomía O deferentomía Consiste en la sección Y ligadura De los conductos deferentes Como consecuencia En poco tiempo El semen eyaculado No contendrá Espermatozoides Por si no saben amigos Todos los hombres Tenemos Bueno y en general Todas las personas Tenemos un sistema Reproductor interno En el caso de los hombres Están los dos testículos Donde se forman Los espermatozoides Y otras hormonas Y para que esos espermatozoides Salgan hacia El nepe Pues tienen unos tubitos Que se llaman Conductos deferentes Como los que estamos Viendo aquí atrás Esos conductos deferentes Cuando atraviesan Por la próstata Y la glándula seminal Para terminar En el este En la uretra Y obviamente Poder sacar los espermatozoides Pues salen ya con liquidito Pero muchos creen Que los espermatozoides Ya vienen en el líquido seminal O en el semen Desde los testículos Y no El semen O el líquido seminal Se produce en la próstata Y en las vesículas seminales Y hay otras glándulas Como las glándulas de Cooper En los testículos Solamente sacan los espermatozoides Y salen de los testículos A la uretra Y se comunican Por estos conductos Deferentes En la vasectomía Lo que se hace Es cortar Esos dos conductos Deferentes Pues para que así Ya no pasen Los espermatozoides Pero obviamente Las personas Pues siguen eyaculando Siguen sacando Líquido seminal Sí porque luego Hay unos ridículos Ay ya no voy a poder Este ya no voy a tener Este no sea ridículo Por favor señor Y obviamente No les pasa nada A los testículos Nada más O sea Se siguen produciendo Espermatozoides Lo que pasa es que Ya no pues ya no sale Lo que si sigue saliendo Es el líquido seminal Dice pero no le anden Mandando estas fotos A sus doctores El doctor dice Para serle sincero No le recuerdo Pero si le hice La vasectomía No le retiré Los testículos Lo que estoy diciendo Pues con razón Le dice el Juan Con razón que No hizo bien su cirugía Ay se ¿Cómo no va a ser bien La cirugía? Pues han de querer Que se los quiten amigos Dice Anoche mi esposa Le escribió Pero no hubo respuesta Ah O sea Fue la esposa La que le escribió Y como no tenía El número Guardado Pues no Por eso no le contesto Por cierto La vasectomía Idealmente la tiene que hacer El urólogo Aunque hay médicos Este Capacitados Médicos generales Que pueden hacer Esta famosa Este Vasectomía Sin bisturí Que realmente No es Ay ¿Cómo le han de hacer Vasectomía sin bisturí? Lo que pasa Bueno tal Les voy a explicar A todos modos Es que Se abre la pielecita Más o menos A este nivel Se encuentran Los conductos diferentes Y los vemos por fuera Entonces lo que hacen Es abrir ahí por la ingle Con unas pinzitas disecas O sea van Si van cortando Porque si Ay no me corto No si te tienen que cortar Pero son unas pinzas especiales Que van cortando como la piel Y ya lo único que se hace Es desde afuera O sea Entrando desde afuera Con anestesia local Se cortan o se tuercen Y ya con eso Se separan los conductos diferentes O se cortan los conductos diferentes Pero no se tienen que quitar Los testículos Y aparte conviene mucho más Porque si te abren Pues se queda ahí el moretón O no se puede acumular sangre A lo que se conoce como hematoma Pero dice Con razón que Pues no hizo bien su cirugía Anoche mi esposa le escribió Pero no hubo respuesta Y ya le pone el doctor Es que los domingos No tomó el celular Pero ¿Por qué dice que no hice bien la cirugía? ¿Se abrió la herida? ¿Tuvo dolor? ¿O qué le pasó? Yo creo que este Ha de querer otra cosa Dice Perdón No te dije Yo soy urólogo De Centro Médico Nacional Siglo XXI Pero ahora estoy en provincia Tengo ya cuatro años de egresado Yo la verdad Me asusté Porque Una semana antes A un paciente Se le infectó la herida Y lo tuvimos que reintervenir Ah O sea como Es que luego a los médicos Nos quedamos ciscados De que pasa algo Dice Yo no recordaba a este paciente Pero es muy común Que tenga números guardados de ellos Y a eso sí le responda Me ha ido muy bien aquí Donde estoy Y por lo regular Hago tres o cuatro cirugías al día Y pues por eso No los tengo frescos Sus nombres ni caras Y ya nos manda Las más Capturas Dice Usted me dijo Que ya no íbamos a ser papás Ya tenemos cuatro hijos Y pues mi esposa Ya tenemos cuatro hijos Y mi esposa Ya está embarazada Otra vez No hizo bien la cirugía El doctor Bueno y por eso Bueno Eso también ahorita Vamos a ver A ver si lo explica Pero después de la vasectomía Tienen que esperarse Mínimo de tres a seis meses Para Bueno no es que no puedan tener Relaciones sexuales Pero tienen que seguir Utilizando Este cordón Tienen que seguir Utilizando condón Amigo preservativo Porque todavía Sigue habiendo Este Espermatozoides Tienen que dejar Pasar seis meses mínimo Para que ya Su leche sea Deslactosada Como dirían algunos Hijos cochinos Dice Usted me dijo Que ya no iba a ser papá Ya tenemos cuatro hijos Y pues mi esposa Ya está embarazada Y el doctor ¿Cómo? Ya está de encargo Bueno Como les decía Una vez que se realiza La vasectomía Todavía puede haber Espermatozoides En la parte superior De los conductos deferentes Porque pues obviamente Cortan Queda la parte de abajo Que está unida a los testículos Y la parte de arriba Todavía en la parte de arriba Puede haber espermatozoides Aunque en mínima cantidad Y se pueden Este Y pues esos puede Si pueden seguir saliendo En el líquido seminal Por eso mínimo Medio año Teniendo relaciones sexuales Con preservativo Y de igual forma A veces no se cortan bien Los conductos deferentes Y por eso Lo ideal Lo ideal es que Se haga una espermatobioscopía Es decir Un estudio Donde se ve la cantidad Y la calidad De los espermatozoides Se llama así Espermatobioscopía Y con esa se ve Que ya no hay espermatozoides Y si ya no hay espermatozoides Ahora sí con tranquilidad Pues se puede practicar LLP Para no embarazar Porque la vasectomía Aunque es un método anticonceptivo No es un método Que impida Infecciones de transmisión sexual Por eso aún así Deben de seguirse cuidando Pero a lo mejor El doctor no cortó bien A ver Vamos a ver Dice Bueno Le Bueno ya le contesté El doctor Omar Dice Bueno Pues como seguramente Le comenté Hay un porcentaje De probabilidad De embarazo De ahí la importancia De tener relaciones sexuales Con condón Mínimo tres meses Dice No hombre doctor Ni con condón Mi esposa Mi esposa me tuvo Seis meses En abstinencia No es en abstinencia En abstinencia Amigos Eso no quiere decir Que no puedan practicarle el EP Pero deben de cuidarse Y la esposa Lo mantuvo Ay pobrecito De don Juan Antonio Por su andar enojado Dice Su cirugía no sirvió A mí me seguía saliendo semen Ay señor Por lo que esto Esa es otra idea muy común Otra de los Ya no me va a salir semen Que si les va a seguir Seguir saliendo semen Nada más que ahora Va a ser deslactosada Ya va a ser de las que no empanzonan Dice Es que Ya le contesta el doctor Es que con la vasectomía No le deja de salir semen Lo único que hace Es que ese semen Ya no lleva espermatozoides Lo que les decía Dice Si eso leía los seis meses Ya por eso Después de ahí Pues volvimos A tener intimidad Dice Pues una opción Es hacerle un conteo De espermatozoides Mire Ahora estoy por entrar a la cirugía ¿Cuándo fue que lo operé? Dice ¡Ah! ¿Cuándo fue que lo operé? ¡Hace tres años! Antes de la pandemia ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Amigo ¿Cómo vas a creer Que la cirugía va a fallar Tres años después? Por favor No sea ridículo O sea Todavía en los primeros seis meses Pues todavía Pero tres años después Amigo ¡Date cuenta por favor! Dice Ese día entré a cirugía Y ya no vi ese último mensaje Hasta que salí Y no solo vi ese mensaje Sino también el de su esposa La cual enloqueció Y ya le vuelve a mandar mensaje El número de antes Dice A ver si ahora sí contesta doctor Ya mi esposo habló con usted Queremos una compensación Por el embarazo Ahora como una compensación Vieja ridícula Por andar de Cusca Tan gafácil Dirían algunos ¿Cómo le vamos a hacer? O sea Tres años después Querían su indemnización Llegó ridículo Y el doctor Le pone su chureca Así de ¿Qué? Y le pone A la media hora No se sordee Dice Y ya le contesta El doctor Mastado Dice Ya revisé el expediente De su esposo En mi computadora La vasectomía Fue en febrero Del 2020 Pero ¿Cómo creen Que va a fallar? O sea Si falla Falla en los primeros Meses Pero Ay no vieja ridícula Seguramente le quería Enjaretar el hijo Ya Dice La vasectomía Fue en febrero Del 2020 Es imposible Que él La haya embarazado O sea Claro Fue de otro Dice No me vaya a salir Con que fue obra Del Espíritu Santo Porque yo no soy Católica Pues no Fue obra Del señor Pero del señor De la barbacoa Seguramente Dice Yo mismo Le corté ambos Conductos Deferentes A su esposo Ya me acordé De su caso Usted es la paciente Que casi obligaba A su esposo A que la cirugía Fuera abierta Porque ya la había engañado Varias veces Claro El que las hace O la que las hace No las consiente Claro Pues como el otro La había engañado Dice La cirugía tiene un 100% De efectividad Le repito Yo mismo Le corté Los conductos Deferentes Dice Pues ya leímos Que puede haber Que puede haber Un tercer conducto ¿Cómo va a haber Un tercer conducto? Si nada más Hay dos testículos Vieja ridícula Bueno a veces Se pueden duplicar Pero vienen juntos Como si de cada huevito Sale un conducto Para sacar Los espermatozoides Dice Por eso le decía Que se le hiciera abierta Y usted no quiso No Ya hoy Le elecciono Y para hacer la cirugía La vasectomía es Vasectomía sin bisturí O pues ya no tiene Que ser abierta Y dice Y le manda El sticker del Werever Así todo confundido Y si se parece El Werever En la vida real Es igualito Al de su foto De chiquito Dice Y a la Le dice el Omar La probabilidad De un tercer conducto Deferente Es mínima Y como le dije Ay se me está atorando Déjenme voy a tomar agua Dice La probabilidad De un tercer conducto Deferente Es mínima Y como le dije A Juan Antonio Si tienen dudas Podemos hacer Una espermato-bioscopía Para contar el número De espermatozoides Y ahí se podrá ver Que no hay ninguno Pues si Así le cachan Su mentira A la ridícula Como se ve embarazada Y dice Que le habrá inventado La otra ridícula Con tal de Enjaretarle al hijo Dice Y le contesta Todavía a la otra Dice Pues ya investigamos Y en la familia Si ella antecede Ahora como Eso no se hereda Si hubiera un tercer conducto No se hereda Y les digo Van pegados O sea Si le hizo La vasectomía De todos modos Se los debió De haber cortado Dice Ahora mirenla Dice Ya tenemos un ultrasonido Que dice Que si tiene O sea Si no están mintiendo A ver Dice Ya tenemos un ultrasonido Que dice Que tiene Un tercer conducto Deferente O sea Si A ver Ahora quien tendrá La razón A ver Vamos a ver Dice Pero miren La abusiva O sea Dice Queremos que pague El parto Y una indemnización Ahora como indemnización No que hace Nomás con tal De no De enfrentar Los estragos Del LP Cochina Dice Estábamos pensando Que usted Fuera su padrino Ahora Padrino de Vasectomía Yo creo que Quiere que sea Padrino de Niño Así como cuando Les falle el Diu El di usted Más bien Y le pone Y le pone la imagen De la De la Marta De baila Así Su padrino Aparte Si es cierto No que no es Católica Y le pone La otra Pues yo no Pero mis hijos Y ahora Ahora con Que pendeja Pendeja Me vas a salir Y le pone La otra Positiva Ridícula Ridícula Y le pone Ridícula Yo Dice Si no responde Por el niño Le vamos a meter Un abogado Ahora como Que por cierto Otro de mis gustos Culposos de ver En youtube Han visto Si no por aquí Les vamos a poner Un video De esta señora De estas personas Que deben en copel O en electra Y les van a cobrar Los abogados Y los embargan Y les quitan Sus cosas Está muy feo Parece historia De la rosa De Guadalupe Pero me río Mucho Like Si tu has visto Este tipo de videos Donde les mandan Un abogado De copel Y les quitan Sus cosas Que su televisión Que su carro Están muy buenos De que lo van a acusar De que no hizo bien La cirugía Dice embarazo Es imposible Vieja ridícula Dice Para que le meta Una demanda Por negligencia Ay no Y le pone El doctor Dice La gente inventa Cada Que perra Me censuran Me censuran Hacerles la espermato La espermato Bioscopía Dice Ahí se verá Ahí se va a ver Si realmente Tiene o no Tiene Esper Esper Dice Porque para mí No es Un tercer conducto Diferente En todo caso Sería Un tercer Conducto Diferente Si es cierto Seguramente El que Tuvo otro Conducto Pero no De su marido Un conducto Diferente Que se lo Que se le estuvo Embarazando Su conducto Y le pone Golosa Y es que Pues que El doctor Se enojó Pues de que Le quieren Pero aparte La gente Cínica Cínica O sea Si parece Chiste Pero es anécdota Y le pone La carmen Que está tratando De decir Que puede que Si hay otro Conducto Diferente Pero que sea De una persona Diferente Y le pone Alevarrojas Dice Pero pues Cada quien Dice Si lo que Trata de decir Es que Engañé a mi esposo A las pruebas Me remito Ahora que le va a poner Pues que Que pruebas Vieja ridícula La espermato Bioscopia Es la prueba Dice Y el Omar Casi te pregunto Biscochito Dice Carmela Usted no va a venir A destruir Mi matrimonio El que lo anda Destruyendo Es usted Vieja ridícula Y el que también Destruye matrimonios Es el Juan Carlos Acosta Que les dice Que se engañan Y le pone El Omar Ahora resulta No que se hace La santa Ahora resulta Dice Pues destruido Y estaba No por eso Quería que se operara Así es cierto Que quería obligar Al otro A que se operara Pero bien Ella bien Cuscolina Dice Porque ya la había Cuerneado Varias veces Y le manda Y le manda Llama de entrante Dignidad No Allá no tiene Dignidad Dice Yo tengo Las pruebas Pues más bien Hágale pruebas Pero al niño De paternidad Pues si es cierto Esa es otra prueba Para demostrar Que el doctor No está engañado Pero aparte no Pues dice Dice Pues madre Hágale pruebas Al niño De paternidad No tiene papá Pero ya quiere Padrino Dice Alexa Dile que no A mí me respeta Doctor Cete Y le pone Ah mamoncita Mija Ah mamoncito Toda la familia De mi esposo Ya está enterada Pura mala recomendación En su página De Facebook Ah Hágase responsable Le pone No soportaste Verdad Panzona Mejor dígale Al papá Que se haga responsable Él Dice Tres años después La vasectomía No tiene fallas Así que órale Hasta para otra gente Ya basta De estupideces Le pone Dice Los bloquea los dos Luego me enteré Por otro colega Que la esposa Necia Que el hijo Era de él Porque hasta Lo llevó A consulta Con más Surólogos El mentado Ultrasonido Era un reporte Más falso Que otra cosa Ya no tengo La foto Pero se veía Que estaba apuntado Como extra Lo del tercer Conducto Deferente La gente Es muy abusiva Y muy Elepeña Por suerte La evidencia Siempre está De nuestro lado Saludos Mister Doctor Miren lo que es La gente Queriendo Embaucar Al pobre doctor Pero Tonto Ridículos Like Si tú has Escuchado Esto del Conducto Diferente Pero si pasa Luego Que el otro Está ya Estéril Infértil Y las otras Embarazan Cusquillas Ay no Que fuerte Pero denle like Amigos Porque ya somos Más de dos mil Y no denle like Les gustan Estas historias Muy buenas Pero no le dan like Pasemos a la siguiente Historia Número dos Don Goyito El paciente Fogoso Oye Esta está A ver Vamos a ver Porque les digo Ahora no las leí Pero vamos a ver Que nos dice Te tengo un novelón Esta es Pues yo creo que doctora A ver Te tengo un novelón Que la mismísima Gaviota O Teresa Se quedan cortas Yo soy médico general Medicina Fue mi segunda carrera Primero hice Fisioterapia Entonces en mis consultas Pues de que veo Pacientes de ambas cosas Y mezclo mis conocimientos Y pues también Doy terapia física O sea Muy bien amiga Eso está muy bueno Que mezclen sus conocimientos Un día me llegó O este mensaje De un paciente Que ya había atendido antes Y lo tiene guardado Como Don Goyo Dice Hola hermosa Y le manda O sea Es un señor romántico Seguramente Le mandó Un gatito Con corazón Típico De señores románticos Son como las tías Piolín Y le pone La doctora Jimena Hola Don Gregorio Buen día Dice Que hermosa te ves En tu foto de perfil Y le manda Un perrito Con un chems Con su rosa Pati guapa Y le pone Gracias La doctora Jimena Dice ¿En qué le puedo ayudar? Tú me has ayudado mucho Como doctora Y como mujer ¡Ooooy! Tú me has ayudado mucho Como doctora Y como mujer Dijo Cochino Cusco Gracias Pero yo solo he hecho Mi trabajo Le pone la doctora Dice Por cierto Tiene agendada mañana Su sesión de rehabilitación ¿La puede confirmar? Y le pone Don Goyo Me duele mucho Cancelarte Ya que tú sabes Ya no Ya que tú suaves Ahora Escriba bien señor Si es señor romántico Con sus errores De ortografía Me duele mucho Cancelarte Ya que tú Ya que tus suaves manos No solo tocan mi cuerpo Sino también Mi corazón ¡Ay! Viejo Romántico O sea claro Porque como es fisioterapia Pues le tiene que dar rehabilitación Que muchos le hacen masajes Pero no son masajes En todo caso Si quieren que los truenen Pues mejor vayan con un fisioterapeuta Que por cierto Ya vamos a sacar la segunda parte Del señor Gerón Cállense Se ha recuperado bastante bien Like si quieres Si este video Llega a más de 50 mil likes Les hacemos Este Segunda parte Ya les subimos De aquí 8 días el video Pero miren este Ya que tus suaves manos No solo tocan mi cuerpo Sino también mi corazón O sea se la quiere ligar Viejo cochino ¿Cuántos años tendrá? Y le pone un gatito De nuevo llorando Dice Ah pero si bien Que le canceló a la doctora Dice Y la doctora Ok gracias por avisar Buen día Pero la doctora Aparte cortante Que bueno que les sean cortantes No les den entrada Esa gente Dice Ese joven de tu foto De tu foto Es tu novio Y la doctora le pone Mi hermano Que alegría saber Que solo soy yo Y le manda Un perrito Ay que bonito Y la doctora le pone Sospechoso Dice A mi me pareció Muy extraña Su forma de dirigirse Hacia mi Ya que el paciente Siempre había tenido Otra forma De dirigirse a mi Además Solo me escribía Para agendar citas Ya que padece dolor lumbar Por hernias discales Así que pues Yo le doy ¿Cómo? Yo le Yo le doy Cada semana Su sesión de rehabilitación Es más Mira Para que te des una idea De cómo me escribe Habitualmente Y ya nos manda Otra conversación Pues con el mismo señor Pero yo creo que debe ser De otro día Dice Doctora Jimena Buenas tardes Esta semana que viene Podrá verme el martes Es que el jueves Me surgió un imprevisto Que no puedo mover Con mi sobrina Verónica Dice Jimena Sí claro Don Gregorio El martes tengo espacio De cuatro a seis Le dice Don Goyo A esa hora está perfecta Gracias doctora Le deposito de una vez Lo de la consulta Y pues ya Acá es la foto De la transferencia Y ya le pone la doctora Gracias Nos vemos el martes O sea Sí O sea En esta sí es muy Muy propio Y a lo mejor Pues después le gustó Después de sus Masa Ay no es cierto No voy a juzgar Su cuerpo Su decisión Pero este Pues a lo mejor Ya se la quería ligar Pero antes Si era muy seriecito Y ahora hasta stickers Y rositas Y una flor Para otra flor Dice Si te das cuenta Ni emojis Ni mucho menos stickers Me enviaba Era directo Por eso me pareció Extraño todo esto Yo lo conocía Desde hace años Somos vecinos Él solo vive Con su esposa Y hace unas semanas Llegaron a vivir Dos sobrinos de ellos Él siempre había sido Respetuoso Por eso me pareció Extraño Y pues ya seguimos Con la conversación De hace un momento Solo es usted De que Pues tú Le pone Don Goyito Pues tú sabes No, no sé Te quiero confesar algo Mañana Es mi aniversario De bodas con Mati Por eso No iré Pero te lo compensaré El día que nos veamos Oh O sea Está casado Ah sí Pues ya nos dijo Que estaba casado Se la quiere ligar Viejo Cusco Pues que te ha casado Y le Sus fotos Son como los tíos Piolín Señores románticos Su perrito Con sus corazones Y la Jimena ¿Qué le pasa Viejo cochino? Dice No me tiene que Compensar nada En todo caso Solo pagar Lo de la consulta Como siempre Ah Ya entendí Es que claro Le estaba diciendo No voy a ir mañana Contigo Porque me voy a ir Al aniversario Pues a lo mejor Este se estaba haciendo Ideas o algo A ver Vamos a ver Dice En todo caso Solo pagarlo De la consulta Como siempre Entonces No te molestaría Que nos veamos mañana Después de ir Con mi esposa Ay O sea Se la Viejo Cusco Dos mujeres Un camino Dice Como ya sabe Yo solo atiendo Hasta las 6 de la tarde Si gusta Nos vemos otro día No te Oh Ya muy directo Le puso No te pongas Celosa Y le pone La Jimena Todo bien En casa Dice Pues no Mati ya me tiene Harto Yo creo que Ya nos vamos A separar Por eso te digo Que no te pongas Celosa Ah O sea Ya Anda regando Su milpita Para cuando se Separe de la otra Dice No tengo por qué Ponerme celosa Y no entiendo Todos estos mensajes Creo que nunca Le he dado pie Para que usted Imagine algo más Yo creo que El otro se estaba Imaginando cosas Después de los De las De las sesiones De fisioterapia Dice Yo hasta ahí dije Igual el señor Anda medio depre Por los problemas Con su esposa Que dice tener Y por eso Me anda ligando Igual como sea Le dejé claro Que no quería Nada con él Pensé que ahí Había acabado todo Pero no Al poco rato Me llega este mensaje De otro número Ay no Me ponen todo Esto me lo ponen Este me lo censura Miren lo que le escribo Hazte Tú eres la amante De mi esposo Por eso va contigo A sus masajes Se los das Con final feliz Le escribió Yo creo que La esposa Le cachó Mensajes Y le gana La otra Le pone Toda asustada Ah no entiendo Hazte Él es un hombre Casado Respeta Doctor ¿Y tú qué quieres ser? Doctora Doctora ¿Qué tú quieres ser Cuando grande? No Doctora Doctora Los censuramos Todas estas groserías Y aquí también Dice La Jimena Le manda a la Barbie Sorprendida Y le pone Doctora Si soy Y Pues a veces Pero no con viejos casados Puchi caca Le pone Mire señora Yo no tengo nada que ver Con su marido Si era la esposa Yo no tengo nada que ver Con su marido Así que no me venga A mí a involucrar En esas cosas Que no me interesan Buenas noches Pues es que ya El viejito Cusco Dice La esposa del paciente Me había escrito Por eso los mensajes Para ver que sacaba Ya que era Ella creía Que yo era su amante La iba a bloquear Pero la neta A mí me encanta el chisme Por eso es que Comencé a seguirte Ja 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 Y dije A ver que sigue O sea Esto ya no entendí Dice Por eso Los mensajes Que para Para ver que sacaba A ver Bueno le sigue escribiendo Al mismo número Debería respetar Que soy una señora De 54 años Y le contesta La Jimena Debería respetarse usted No debería de andar Peleando a su marido Además No se ve que sea así ¿Tú qué vas a saber? Solo lo citas A tus disquemasajes Para sacarle dinero Y le pone la Jimena No son masajes Es fisioterapia Mi sobrina Lo estaba curando Pero desde que le dijiste Que es mentira Ya no dejó ponerse Los balines Y las agujas Ah O sea La sobrina Con la Bueno yo creo que si Con la que vive Le pone a lo de la acupuntura Que bueno Que bueno Jimena Que se lo dijiste Dice Pues eso no sirve Señora Eso es charlatanería Y si es cierto Eso de la acupuntura No tiene evidencia científica Dice Charlatana tú Charlatana y Doctora No estén faltando el respeto Dice Donde quedó la sororidad Entre mujeres Y le pone la Jimena Tampoco me falte el respeto Arregle los problemas Con su esposo No está bien Que le ande revisando El celular Y escribiendo desde ahí Ah ya entendí Ah por eso es que no son Los mismos mensajes O sea la esposa Le agarró el celular Al esposo La Mati A Don Goyito Para escribirle Y a ver si sacaba Ya entendí O sea le agarró el celular Al esposo Y le mandaba mensaje Qué lista Y qué tóxica Like si tú también Le has agarrado El celular a tu novia Y le mandas mensaje A la que crees Que es la amante Para sacarle información Y claro La otra se desesperó De que no le sacaba nada Y ahora sí Ya le escribió Desde el número Uy No está bien Que le ande revisando El celular Y escribiendo desde ahí Dice Pues espero que le dejes De dar citas Y ya no lo mandes a traer Pues si el que saca citas Es el señor Mejor reclámale a su esposo Pero primero Deje de ser tóxica Doña Mati Dice No se preocupe Lo que menos necesito Son pacientes conflictivos Ahora sí Buenas noches Dice La neta Don Goyito Siempre había sido Buen paciente Y cumplidor con sus pagos Así que se me hizo Mala onda Darle el cortón De la consulta Si no más Así que le escribí Un último mensaje Explicándole Cuando me doy cuenta Que borró los mensajes Ay miren ya aparece Se eliminó este mensaje Se eliminó este mensaje O sea eliminó ya Todos los mensajes Que le había escrito Claro pues con la pena Como la otra Su esposa le agarró El celular Dice Jimena Ya le escribí de Jimena Don Gregorio Me da pena Pero dado al mal entendido Con su esposa Pues me veo en la necesidad De no agendarle más citas Su esposa Me ha faltado el respeto Mandándome mensajes De Whatsapp Y no quiero involucrarme En problemas Si desea Le puedo proporcionar El número de algún Colega Hombre Para evitar más adelante Estos malos entendidos Espero que se recupere pronto De la columna Ah es que tenía sus hernias Pobrecito Y su esposa Pues sóbelo usted señora Y ya hay que hay en la LP En sus garras De su propia LP Dice Discúlpeme doctora No sé qué le pasó No sé qué le pasó a mi esposa Ella no es así Ya la regaña Ay sí no es así Dice la Jimena Pues tampoco creí que fuera así Pero mire lo que me escribió Y le manda Ella le manda capturas De los mensajes Que le había escrito Desde su celular Dice Ay qué barbaridad Oiga Pero me estoy dando cuenta Oiga Pero me estoy dando cuenta Que ese no es el número De mi esposa Cómo que no es el número De su esposa Pues quién le escribió entonces Cómo El número de mi esposa es Y me lo censuran ahí O sea es otro distinto Y le pone la otra Jesus Christ Dice Con razón mi esposa Jura y perjura Que ella no agarró mi celular Este giro inesperado No me lo veía venir O sea quién le escribió Dice Con razón mi esposa Jura y perjura Que no agarró mi celular Entonces quién fue Verónica seguramente O sea quién Ah La sobrina La de la cupunt Dice Desde que ya no dejé Que me pusiera sus balines Ni que me picara Se enojó Miren lo que hace Mendiga sobrina Dice su sobrina Sí Ve que usted me dijo Que ya no me dejara poner eso Claro Se enojó la sobrina De que ya no dejaba Pues ya no le sacaba dinero A su tío Por irse con la Es que así son los charlatas No les gusta Que le quiten su negocio Y le pone la otra Dice O sea me dijo Doctora Conseguirle su juego De la cupuntura Y su pedrito Infartado O sea le dijeron Doctora Por no permitir Ay no puede ser Ay no puede ser Mendiga desgracita O sea si Con razón Dice Que telenovela Pues si o sea si Me parecía telenovela Don Goyito Fogoso Pero este giro Inesperado No me lo veía venir Dice la Don Goyito Ahorita hablo con ella No espere Espere Déjeme primero decirle Algunas cosas Por favor Ay doctora Que pena No le diga que ya me dijo Y ya don Goyito Ok Y ya Ya nos manda Otras conversaciones Y ya es con la Con la Con la otra A ver que le va a reclamar Que bueno Agárratela Por andarte diciendo Doctora Y le pone Doña Mati Ah o sea Se va a seguir Haciendo la tonta Como si no supiera Dice Que paso doctora Tengo que confesarle Que si hubo algo Entre su esposo Y yo A ver A ver dice Y le manda una Tengo que confesarle Que si hubo algo Entre su esposo Y yo Y le manda La niña llorando Ya ves Ojo de loca No se equivoca Doctora Dice Pero no soy La única Y llorando La bombón Ah no Pues era obvio El Gregorio Es bien culofácil Es su tío Y mire como le dice Y dejándola Vivir ahí Con su hermano Dice A ver con quien Dice Con su propia Eso Ah muy bien Que bueno Para ver Picarle el orgullo Dice Con su propia Sobrina Verónica Y le pone La Verónica No es cierto Ella no es así Ella no es así Es mi amiga Personal Ha leído a todos Los cumpleaños De sus hijos Dice Pues a A mi Gregorio Me decía Cuando veía Que le gustaba Que su sobrina Lo picara Se la va a cabulear Que bueno Y le manda El perrito Que cochino Dice Ay Su esposo Tiene muchas fantasías Sucias Y también le manda La foto De Marta De baile Cochino Siempre Todas las mañanas Me mandaba Este sticker Buenos días Julón Dice Estás mintiendo Doctora Dice Le juro que no Doña Mati Él siempre que venía Me decía Pícame 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 Pues claro Le gustaba Que Pica Pero aparte Me gusta Que se le está Cabuleando La Jimena Dice Decía Que le prendía Mucho Que su sobrina Le metiera Agujas En todo El cuerpo Dice La verdad Yo me enojé Mucho Porque pues Para mí Él es un Viejo Sabroso Y no quería Compartirlo Con alguien Más Bueno Con alguien Más Aparte De usted Por eso Le exigí Que dejara De tomar Acupuntura Con Verón Y Ah claro Miren Lista Esta niña Le está Dando Una Vuelta O sea Claro Así Para que Se enojara Más La otra Verónica Decir No solamente Fue por charlatana Fue porque También andabas De Cusca Con el tío Aunque Quién sabe Pues no Obviamente No andaba De Cusca Con el tío Nomás Se lo está Inventando Dice Él no quería Pero le dije Yo te lo ordena Tu princesa Dice Ah Por eso fue Le pone La La Verónica ¿Y qué otras fantasías Tiene ese viejo Cochino Conmigo Dice Ay ya Se dio cuenta Que se equivoco Dice ¿Qué otras fantasías Tiene ese viejo Cochino Conmigo Y le pone Asterisco Con mi sobrina Perdón El autocorrector ¿Cuál autocorrector? Se te salió la verdad Vieja ridícula Dice Pues que según quería Que lo Ay Ya Y la Jimena Pues que según quería Que le metiera Los balines En otro sitio Además de las orejas Dijo Cochino Un día me propuso Que estuviéramos Verónica Él Y yo Juntos Ay Cochina Y le pone La Verónica ¿Para qué? Y la Ya tú sabes Mañana mismo La voy a correr Sí Córrala Porque se ve Que también Es bien Qué bueno Que le estoy diciendo Sus verdad Con guante blanco Dice Tampoco le digas Así a mi sobrina No pues Cual sobrina Es tú misma Fragmentados Punto fragmentados En este canal Dice En vez de Don Goyito Fugoso Don Goyito fragmentado Dice Jimena Pues Goyito me dijo Que ella Le daba entrada Desde que llegó Con ustedes Se veía Que es bien Cusca Pero no tan Cusca Como tú Doctora Pones la otra Cusca y rencorosa Le pone la Jimena Y aparte Con lo de su acupuntura Y balines Y dice Pues endeja Endeja Pero ya te sacó La verdad Ay sí Ya te sacó La verdad Pues si la Que es la tonta Pues claro La Verónica Creyó Que ella Como ya le confesó Que si había tenido Algo con Don Goyito Y la Jimena Pues no Misiela Dice Soy Verónica Doctora Y la Jimena Jesus Christ Dice No me lo esperaba Bueno la verdad Sí Y con esto Ya comprobamos Que tú fuiste La de los mensajes Déjale mando También esta captura A tu tío Y la bloqueé Que giros Tan inesperados O sea yo pensé Que el Goyito Primero pensando Que el Goyito Era el Fogoso Pero después Resulta que era Doña Mati Pero al final No era Doña Mati Era la sobrina Por la acupuntura Dice A ver Que acaba esta historia Dice En cuanto confesó Que era Verónica Le mandé las capturas A Don Gregorio Pues ya con esto Ya no podía negarlo Nunca imaginé Que las personas charlatanas Llegaran tan lejos Mister Doctor Yo me sentía Como en una telenovela En donde pasé De ser la víctima A la heroína Al final me enteré Que corrieron A la Verónica Y a su hermano De la casa Los dos eran sobrinos Por parte de Doña Mati Ya después me contaron Que la Verónica No acabó su carrera De comunicación Y por eso Se metió A lo de los balines Típico Típico Nunca acaban su carrera Y les encanta Como el biodescodificador Ven que Estudió marketing Y otras cosas Como no les funcionó Lo mezclaron Para hacer sus charlatanerías Dice Y por eso Lo metió A lo de los balines Y como no estudiaba Sus papás La sacaron De su casa Y por eso Llegó a vivir Ahí con ellos Claro Pues yo creo Que estos dos Eran esposos Pero no tuvieron hijos O quien sabe Dice Pues espero que Este telenovelón Lo subas a Chismedicina Para mandárselo A Don Goyito El cual Sigue muy apenado Te mando saludos Y sigue desenmascarando Los suplementos Para supermensos Que bueno Nunca hemos hablado De la acupuntura En suplementos Para supermensos Like si quieren Que hablemos De la acupuntura Para supermensos Pero denle like Amigos Porque ya vamos Más de 4 mil Y no denle like A Chismedicina Por favor Ay es que yo quiero Más Chismedicina A la semana Pero no le dan like Por favor Denle like A este video Que por cierto Voy ahorita Antes cuantas semanas Ahorita que estoy hablando Cuantas veces a la semana 1, 2, 3, 4, 5, 6 Faltan 7 semanas Y cada video Les voy a ir diciendo Faltan 7 semanas Para el estreno De el podcast Que se va a llamar En el próximo Si este video Llega a 50 mil likes En el otro video Les voy a decir Como se llama el podcast Y si tu ya sabes Como se llama el podcast Porque lo he dicho En Instagram Ponlo en los comentarios Y síganme En todas mis redes sociales Y suscríbanse Porque no se suscriben Pero vamos Con la última historia Historia número 3 La enfermera Pasante En esta tercera historia Amigos Pues por lo que estoy viendo No nos enviaron Capturas de Whatsapp Pero si nos enviaron Documento de Word Entonces lo vamos a poner Por acá A ver si no se ve Muy grande Pero está muy bueno Es que ustedes ya se inspiran Muy bien Nada más déjenme tomar agüita Porque como que ya me está Dando la hipoglucemia Amigos Vamos a continuar Dice Buen día Tarde o noche Mister Doctor Me gustan mucho tus videos Principalmente las secciones Donde el personal de salud Comparte sus experiencias Sobre casos médicos O pacientes Que comparten sus experiencias Sobre vivencias médicas Que les han ocurrido Hoy quiero compartirte Un caso que me sucedió Hace aproximadamente 6 o 7 años Cuando realicé El servicio social No voy a dar nombres verídicos Por cuestiones de anonimato Así que voy a cambiar Los nombres Por lo cual Comienzo de esta manera Mi nombre es Cristal Ay amiga Muy telenovelera Soy licenciada En enfermería Anteriormente Había realizado Mi servicio social En un pueblo De la sierra De Oaxaca Estado Donde soy originaria Al cual llamaremos San Dionisio Malinalli Ora San Dionisio Ahí quien también Estaba un pasante De medicina A quien llamaremos David Quien venía De otro estado Vaya amigas Muy bien Me ponen todo el contexto Es en Oaxaca En un municipio Llamado Don Dionisio Y la protagonista Es la Cristal Una pasante De enfermería Dice Estuvimos prestando Nuestros servicios En una clínica rural De un solo núcleo básico A partir del día Viernes 7 de agosto Posterior a la semana De capacitación Que tuvimos Por parte De la jurisdicción Sanitaria Se acuerda De las fechas Y de todo Al principio Todo iba bien Incluso En atender A los pacientes Hasta que llegó La fiesta del pueblo En conmemoración A la virgen De la asunción Como se realiza El típico jaripeo En las fiestas Del pueblo Pues hubo lesionados Y estos fueron llevados A la clínica Para atenderlos Como es debido En ese entonces Mi hermano mayor Quien es médico especialista En medicina familiar Llegó a visitarme Y a conocer el pueblo Donde estaba haciendo Mi servicio social Él nos estuvo apoyando En atender A los pacientes heridos Suturando las heridas Y nos compartió Sus conocimientos Y experiencias Para atenderlos mejor Ay Muy trabajador Tu hermano Dice Cuando culminó La atención médica Se tuvieron que llevar A un paciente Al hospital más cercano Que estaba A una hora del pueblo Pues como mi hermano mayor Los atendió mejor Que el médico pasante El regidor de salud Le dijo a mi hermano Que se subiera a la ambulancia Y los acompañara A dejar el paciente herido Pues era necesario Su presencia En ese hospital Para darle información Al personal de salud Ay si ya El presidente del pueblo Pues si el otro Llegó nada más de visita Y ya lo quería poner a trabajar Dice Obvio que mi hermano Se negó Pues obviamente Dice Ya que no era su obligación En acudir a este lugar Solo apoyó al médico Y a mí Para su respectivo cuidado Nada más Por lo tanto En ese mismo momento Se tuvo que retirar del pueblo Por lo que el regidor de salud Y el cabildo municipal Se quedaron muy confundidos Pues es que sí Les das la mano Y agarran el pie Desde ese momento El médico David El pasante de medicina Comenzó a tenerme una envidia Pero de las buenas Y buscaba cualquier forma De deshacerse de mí Nos comenzamos a pelear muy feo Como que de la Una envidia pero de las buenas Ah ya Envidia pero de la buena Con odio jarocho Nos comenzamos a pelear muy feo Pues él no me quería decir Las detecciones Que se le tenían que hacer A los pacientes Ya que terminaba La jornada laboral Yo tenía que revisar su lista Para ver que pacientes vio Sacaré los expedientes Y revisarlos Para ver las indicaciones médicas Porque él era egoísta Y nunca me comunicaba nada A mí no se me hizo tedioso Realizarlo Pero pues Digo no voy a juzgar Yo estoy que a lo mejor Estoy hablando Desde mi perspectiva Como médico Pero no creo que el médico Tuviera tiempo De tenerte envidia amiga O sea a lo mejor Pasó algo ese día Lo regañaron o algo No sé a lo mejor Le dijeron Oiga mire doctor Mejor el otro Que no es doctor de acá Y a lo mejor Por eso se enojó Porque te iba a tener envidia Algo pasó Bueno no lo sé verdad Ustedes que creen Déjenme en los comentarios Dice Pues me agradaba estar Revisando expedientes Y realizar mis funciones De enfermería De forma correcta Pero llegó un punto En el que el pasante De medicina Me comenzó a revolver Los expedientes Para que me costara Más trabajo localizarlos Y me empezó a bloquear Mis funciones de enfermería Principalmente Realizar las visitas Domiciliarias Ya que eran varias Por ser un pueblo Donde sus habitantes La mayoría Eran personas De la tercera edad Con padecimientos Crónico-degenerativos Y para que pudiera Acudir a la clínica Tenía que bajar el cerro Porque la clínica Se encontraba En la parte baja Ay amigos Yo les dije Que yo fui a Ya les hice un video Hace años Sobre mi experiencia Este Atendiendo en la sierra Like si quieren Que les haga un story time Otra vez Pero mucho más completo Ay yo creo que sí Porque ese nunca Se los he contado Y ese está Es un buen story time De un paciente Que tenía agorafobia Siete años Sin salir de su casa Allí en Oaxaca Y así me lo estoy imaginando Cuando fui de misiones A Oaxaca En 2013 Un paciente Fui a la sierra Hasta el último pueblo El pueblo se llama Mano de Mano del Señor O Mano de Dios Bueno pues nada más Llegaba hasta ahí La mano del Señor Porque no llegaba nadie más Estaba a ocho horas De Oaxaca capital Ocho horas allá Y el camión En donde nos íbamos Era el Chetín Así se llamaba Like si quieren Que les cuentes story time Es muy bueno Debería de contárselos Déjenme en los comentarios Si les quieren Porque está muy buena Hay historias apasionantes Y muy tristes Pero ahorita voy para allá Digo ahorita Si quieren se los cuento Pero vamos a seguir acá Y se tenía que bajar el cerro Porque la clínica Se encontraba en la parte baja Incluso me dijo Que tratara a mis pacientes De forma déspota Y que no aplicara Los valores primordiales De enfermería Pues según él Los mal acostumbraría A ser bien tratados Reiterándome varias veces Que él era el único jefe De la unidad Y por lo tanto Tenía que obedecerlo En todo lo que él me dijera Mmm ¿A poco sí mami? Vamos a seguir viendo Aquí quiero contar Ahora estas tres partes Pues es vital Para esta historia La primera de ellas Es que en el mes de octubre El pueblo había invitado Al médico David A una fiesta Por lo cual Yo no estuve informada Pues no te tenía que informar Tampoco amiga Que de hecho Los pasantes Tenemos prohibido Acudir a eventos sociales Para realizar De forma privada X familia Yo ya me encontraba Dormida en el área De encamados Pues apenas El cabildo Me estaba buscando Un lugar donde Me quedara a dormir Cuando oí en la madrugada Aproximadamente A la una de la mañana Que él estaba abriendo La puerta de la clínica Al levantarme Vi que unos hombres Del pueblo Llevaron cargando al médico Pues había emborrachado Terrible en la fiesta Ay ese médico Muy mal médico Uno de los hombres Me vio Se me acercó Y me dijo Señorita enfermera Ahí le dejamos al médico Es todo por nuestra parte Que lo dejan en la cama De su habitación De la clínica Y se fueron del lugar Me dio tanto miedo Que me encerré en la habitación Y le marqué a mis padres Para comunicarles lo sucedido Por lo que ellos Se sorprendieron Y me dijeron Que me encerrara bien Y no saliera para nada De la habitación Al día siguiente El doctor David Amaneció con una resaca Pero de las buenas Que al voltear a verme Me miró con odio Como si mi intención Fuese reportarlo rápidamente Con jurisdicción Y lo expulsaran Del servicio social Ay amigos Pues es que Pa' qué te emborrachas Dice La segunda parte Fue que en el mes de enero En aquel día Yo estaba de días de descanso Pero me hablaron De la jurisdicción Para que subiera al pueblo Ya que era la semana De vacunación Entonces iban a subir Los de la jurisdicción Con las vacunas Solo me dijeron Que esa actividad Iba yo a realizar No iba a estar apoyando Al médico en la consulta Recuerdo que esa noche Tuvimos una discusión El médico y yo Muy fuerte Ya que me dijo Que por qué Me había subido al pueblo Si yo estaba De días de descanso Pese a que le dije Que por órdenes De jurisdicción Es que estaba en la clínica Ahí me indicó El doctor David Que quería que me largara Del pueblo Pero a la voz de ya Yo si me enojé Que mejor decidí Dejarlo solo Y me fui a parar En la parte trasera De la clínica Pues mi cuarto Ahora era una bodega Pero parecía Más habitación normal Que bodega Porque hasta había una cama Me encerré Y me puse a oír música Con mis audífonos El tiempo pasó Y aproximadamente Entre las 9 y 10 De la noche Que llega a tocarme La puerta Algo desesperado Yo me enojé Que le dije Que quieres No me respondió Y volví a tocar Todo desesperado Nuevamente De mala gana Me paré de la cama Y abrí la puerta Y cuando le dije Que pasa David me respondió Ven Pero se le notaba Que estaba nervioso Yo no dije más Yo lo miré Más confundida Que de mal humor Y lo seguí Al llegar a la puerta De la clínica Me asombré tanto Pues casi medio pueblo Se encontraba Adentro de la clínica A lo que les dije Que se hicieran a un lado Y vi a una mujer De 50 años Acostada en la mesa De exploración A lo que le pregunté Que le pasó Y el médico nervioso Me dijo Que era una paciente Femenina de 50 años Con problemas de hipertensión Y me dijo Que le hice Todas las maniobras Posibles Pero no reacciona Ignoro Que maniobras le hizo Al voltear a ver Todo el pueblo Que le digo al médico Sabes que Sácame a toda esta gente De aquí No la quiero ver En este lugar Solo déjame Al familiar Y a un representante Del cabildo municipal Porque también estaba Todo el cabildo municipal De la clínica Ahí va el médico A sacar a toda la gente Por lo que mi función Fue preparar Una vena permeable Para la aplicación De medicamentos intravenosos Cuando el médico Regresó En voz alta Le dije Voy a canalizar A la paciente Cuando ejecuté el acto El médico se asustó Pues no salía sangre De la vena Y comenzó a gritar Y a dar de vueltas En el escritorio Literal Pues según él No tenía sangre La paciente Ay doctor ¿Cómo no va a tener Sangre la paciente? No le hice caso Y encontrando la vena Salió rojo El punzocat El médico Solo colocó Una cara de idiota Pero en ese momento Fue cuando comenzó La paciente a reaccionar Y presentó Un cuadro de vómito O sea A lo mejor tenía hipoglucemia O estaba con crisis hipertensiva Y como se encontraba acostada Quería cambiarle La posición de lado Para que no broncoaspirara O sea Para que no se ahogara Cuando volteé Para ver si el médico Estaba a mi lado Pues requería su ayuda Para cambio de posición De la paciente El doctor David Ya se había retirado Con el cabildo A platicar afuera Del consultorio Solo oía risas Y no sé qué cosas más Se decían entre ellos Por lo que le grité David Ayúdame La paciente tiene Hiperemesis O sea Está vomitando Ayúdame a voltearla Porque está pesada Fue cuando el médico Se acercó todo idiota Y mejor su familiar Lo sentó Y con el cómodo Que es bien incómodo Lo usó como recipiente Para recibir el vómito O sea Estaba vomite y vomite Yo le indiqué al médico Que le hiciera su hoja de traslado Y que se la llevara rápidamente Al hospital más cercano El médico llama Al chofer de la ambulancia Pero se atardaron En buscar las llaves Pues el pobre chofer De la ambulancia Tuvo que subir al cerro Hasta su casa Para traer el duplicado Pues el médico No sabía Dónde había dejado las llaves Que después de todo este tiempo Se encontraban Arriba del escritorio Del médico David Con las llaves en mano Abrieron la ambulancia Y trasladaron a la paciente Al hospital más cercano Y la tercera y última parte Me encontraba de días de descanso Cuando me llamó de urgencia Mi teléfono celular La regidora de salud Para informarme Que hubo una tormenta Y se cayeron varios árboles Dañando la red eléctrica del pueblo Por lo cual en todo el pueblo No había luz Fue cuando me preguntó Si había vacunas En el refrigerador de la clínica Le informé que sí Por lo que le pedí Que informara al médico Que transportara esas vacunas A la clínica O hospital más cercano Donde sí hubiera luz A lo que me indicó La regidora de salud Que el médico no se encontraba Que aún no regresaba De sus días de descanso A mí se me hizo raro Pues cuando yo salía de descanso Él debería de regresar Ya que la clínica No debería de estar sola Por lo que sí me molesté Y di aviso a la jurisdicción Para saber Qué podían hacer Para que las vacunas No se descompusieran Y me dieran la indicación A qué pueblo se llevaría Para avisarle a la regidora De salud La pobre regidora Estaba tan desesperada Que quería que subiera Para ayudarles con la vacuna Pero yo le indiqué Que no podía subir Ya que tenía un documento Que respaldaba Mis días de descanso Por lo que Lo único que supe Fue que sacaron Las vacunas de la clínica Y ya no me informaron A dónde se las llevaron Y ese fue el detonante Para que ya mejor Me cambiaran de clínica Pues el médico pasante Comentó varios errores Durante la estancia En ese pueblo Y por lo tanto Lo dejaron solo Y sin enfermera El pueblo no quería Que me fuera Ya que sabían Cómo se comportaba El médico ante ellos Despota Hablando mal Buscapleito Racista con todos Los del pueblo Y no llevaba a cabo La ética médica Incluyendo que no llevaba a cabo Los preceptos de la medicina Hacia el derecho ambiente Injustificando tratamientos Porjudicando y no beneficiando La salud del paciente enfermo Pero la jurisdicción Les dijo al cabildo municipal Que si sabían De todos estos problemas Que teníamos ambos ¿Por qué no habían hecho Algo antes? Al menos dar aviso A la jurisdicción Y ellos tomarían cartas En el asunto Por lo que al final Me tuvieron que sacar de ahí Pese a todas las súplicas De la gente del pueblo Arrepentimientos de ellos Y que el propio cabildo Me daría una casa propia Para que viviera Con toda mi familia En el pueblo Ay Perrilla No lo acepté Que me tuve que salir de ahí Ya que fue una comitiva De la jurisdicción A recogerme Pues el pueblo No me dejaba salir de ahí Al final me acomodaron En una clínica de mi ciudad Para terminar mi servicio social La cual estaba Muy cerca de mi casa Entre pláticas Con mis compañeros Pasantes de enfermería Días antes de combinar La pasantía Decían que el médico Del pueblo De San Dionisio Malinali Estaba muy enojado Porque ya Yo me encontraba En la ciudad Y él seguía Aún encerrado En el pueblo Y colorín colorado Esta pasantía Ha culminado Qué buena historia Amiga Me gustó mucho Que fuera de pasantes Como de estas historias Como de pequeñas series Hay un libro muy bonito Que se llama La Ciudadela Que habla sobre Las experiencias De un médico Durante su servicio social Y años subsecuentes Está muy bonito Se me imaginó Ahorita ese libro Qué buenas historias Y ese doctor Es el doctor David Muy mal Por San Dionisio Pero muy bien Por la enfermera Qué bonita historia Muy infantil Muy de ¿Cómo se llama? De este señor De Don Cantinflas Me gustó mucho Pero bueno Comentenme cuál fue Su historia favorita Pues muy bien amigos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Déjenme en los comentarios Cuál de las tres historias Fue su favorita La enfermera pasante Don Goyito el fogoso O la de el conducto diferente Déjenme en los comentarios Compartan este video En todas sus redes sociales En Facebook En Whatsapp En Instagram En Tik Tok En Whatsapp Mira que mira como tú Que no te vayan a poner El conducto diferente Que quién sabe qué Déjenmelo en los comentarios Y compartan este video Denle like 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 A este video Síganme en todas mis redes sociales Sigan a mis amigos Pero sobre todo Síganme en Instagram En donde hoy Al término de este video Estaremos echando chismecito Sobre estas cosas Y por cierto Si este video Insisto Llega a 50 mil likes Voy a hacerles el story Déjenme Si quieren que les haga el story time De cómo me fui a atender pacientes A la sierra Porque ahí está el video Pero dura bien poquito Como 10 minutos Antes antes Ahora ya podemos Alargarnos como una hora Si estaría muy bueno A mí podría ser Esta story time Déjenme en los comentarios Si quieren Y si llega a 50 mil likes Les hago el video Suscríbanse Y activen las notificaciones Amigos Por favor Suscríbanse Y estamos cada vez más cerca De los 3 millones Así que Suscríbanse Y háganse miembros Y lo más importante Utilicen cubrebocas Lávense constantemente las manos Guárden su sana distancia Ventilen los lugares Y vacúnense Cuando les corresponda Adiós Chisme caliente Chisme sabroso Chisme medicina Que está para cotorear Es que tenemos muchos videos Por cierto Ya también mándenme Sus historias de LP Porque ya no hemos sacado Videos de historias de LP Entonces mándenme sus videos Y nos vemos ahorita En Instagram Para echar el chismecito Así que córranle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!